Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico ya, con todos los deportes de a caballo. Estamos en el Carrasco Polo Club. Aquí se va a desarrollar un torneo de equitación internacional. Así que vamos a la presentación del programa y ya comenzamos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Seguimos viendo algunos de los recorridos. Vamos a ver el de Tonga Ferraco, también el de Paolo Pizzati. Y por supuesto vamos a cerrar con Felipe Cedrés, que a la postre fue el ganador de este primer día, de este sábado en 1.40. ¡Gracias! 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 Y de esta manera nos vamos a una pausa. A la vuelta se viene 1.25. Todas las categorías que se desarrollaron. Nueve competidores aquí en el Carrasco Polo Club. Ya volvemos. Presentó Rosy Cargo Group. Líder en embarque de caballos a todo el mundo.